Qué gusto tenerte con Inés, una vez más, aquí conmigo. Y cuéntame, ¿de dónde surge la idea de armar este elboroto y de esta forma divertida de Pink? Pues en realidad es tu culpa. Bueno, o sea, de ti, bueno, aparte de ti, pero de varios de los periodistas con los que hablé, pues ya no sé cuándo, no sé si cuándo El Treintón o con qué libro, y lo menciono al final de Pink, porque siempre me preguntaban, bueno, ¿y qué sigue? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Y yo decía, pues sí, pues sí, ahí está. Al final estás contemplada en esos agradecimientos a toda la prensa de libros, porque siempre hay esto de, ¿qué vas a hacer después? Y yo, pues en realidad no tenía idea, pero pues tenía que inventarme algo. Y no, sí, ya tenía como muy en el radar esta idea y este personaje de las mujeres que tienen una enorme preparación académica, profesional, que se prepararon como para las grandes ligas, y que de pronto por asuntos personales, existenciales, decisiones de vida, de pronto tienen que quedarse en la casa, ¿no? Y entonces tienen que apostar por otra forma de ser, por otra, casi otra identidad. Y bueno, ¿y eso qué pasa? O sea, ¿cómo hacen ese ajuste, esa energía del trabajo, de cumplir, de ir logrando cosas y metas y tal? ¿Cómo se traduce a una vida doméstica? ¿A dónde se va toda esa energía? Y esa fue, digamos, mi respuesta a esa pregunta fue justamente el personaje de Susana. Y bueno, pues cuando la iba creando a Susana, fueron pasando todas esas cosas que terminaron convertidas en Pink. Pero de ahí fue. Ajá, cuéntame, cuando publiques este libro en marzo, que no tiene nada que... Algo tiene que ir casualmente con el mes de marzo, ¿no? La lucha de esa igualdad. ¿Tú ya lo tenías planeado o se dio así? No, bueno, de entrada se tardó muchísimo. Muchísimo, me tardé muchísimo en terminarlo. Tiene muchísimas variantes, cosas que comencé a trabajar y que al final se quedaron a la mitad, tramas que exploré, pero que nunca fructificaron. Y hacia el final del proyecto, ya como hacia finales de 2019, de pronto dije, a mí me interesa que el centro, digamos, el eje en torno al cual gravite toda la novela sea la elección de Andrés Manuel López Obrador y lo que eso generó en el país y sobre todo como en las familias de México. Creo que fue un parteaguas, pero más como de una placa tectónica que se movió y que de pronto dejó ver todo aquello que tenemos desacomodado, digamos, todas esas estructuras que no tenemos bien firmes, ¿no? Y creo que... Y de ahí empezó a salir. Claro, cuando yo lo entrego, yo lo entregué hace casi un año. Y, bueno, pues la pandemia, pues las editoriales tuvieron que empezar a reconstruir qué iban a hacer, a repensar sus planes editoriales. Y me dijeron, pues sale en marzo. Y dije, ah, bueno. Pero, claro, cuando yo empecé a ver 28 de febrero, primero de marzo, y empecé a ver lo que venía, dije, claro, van a pensar que me trepé a la ola. Pero en realidad, no, es que es muy difícil hablar de coincidencias cuando todo son causas, ¿no? Cuando todo está ahí, no hay coincidencias. O sea, que las mujeres estemos en este momento, y como se lo dije a alguna de las chicas de Guerrero, o sea, se les está olvidando que existen las mujeres de clase media y no les están hablando a ellas. Y ahí están, y están sufriendo en sus maneras y en sus escalas, pero también sufren abuso, y también sufren abandono y violencia, y una serie de cosas. O sea, no sé si puedas, supongo que sí se puede, pero vamos, no es que digas, hay una violencia mejor que la otra, ¿no? Hay una violencia que deja menos marcas en el cuerpo, desde luego, ¿no? Hay una violencia que no implica golpes ni ministerios públicos, pero hay diferentes tipos de violencia en diferentes gradaciones, pero son violencias, ¿no? Entonces, creo que encajó en este discurso de, puede que no estemos reconociendo las desigualdades de muchos tipos y las violencias de muchos tipos, pero ahí están. Háblame un poco de cómo creaste el personaje de Susana, porque es muy divertida, pero está en todo, como asesora política, dices, ¿en quién te inspiraste del, de la política mexicana? No quiero decir nombres, pero ¿en quién te inspiraste? ¿O tú lo creaste, te lo imaginaste? Pues yo me lo imaginé a fuerza de, o sea, es una disciplina que a mí me divierte y que me interesa mucho. Este, no es la mía, desde luego que no, pero, pero, pero bueno, pues son una especie entre encantadores de serpientes, este, entre un poco charlatanes, observadores de la vida, este, medio, sí, estudiosos de una serie de disciplinas sociales, ¿no? Este, pero, pero me interesaba, justamente cuando, cuando decidí, quiero la elección como un centro, empecé a plantearme que es una obsesión que, que he desarrollado últimamente entre la política con mayúsculas, ¿no? Pensando en, en lo administrativo, en lo, en la política como una labor profesional, y las pequeñas políticas de todos los días, ¿no? Entonces, por eso me interesaba que Susana estuviera metida, por un lado, en la discusión con los senadores, y con los políticos del PAN, a los que tiene que convencer, no, no puede ir por la vida diciendo que usted es un hombre de fe, y que tiene que defender la vida a toda costa. Este, y las pequeñas políticas de la junta de padres de familia, de los chats de las mamás, de los, los suegros que, de la suegra que a fuerza quiere que la lleve al súper, ¿no? O sea, esta, esta contraposición de la política glamorosa, por poner un adjetivo que de glamorosa no tiene nada, pero, y la política de diario, de, de, de realmente de la trinchera, ¿no? Que esa es la que a mí me parece mucho más interesante, mucho más necesaria y urgente en este momento. Entonces, me, me gustó como, como, que se moviera entre esas dos dimensiones, y un poco se fue creando sola, yo, o sea, en el momento en que dije, quiero que sea, quiero que este sea su problema, se fue creando un poco sola, pensando en una mujer que, que se siente todo el tiempo juzgada, que se siente todo el tiempo a prueba, que siente que todo el mundo está haciendo mejor las cosas que ella, y que, y que es alguien formada para ser perfecta, para hacerlo todo bien, y que ahora está en un mundo, este, en un mundo doméstico que no es el suyo, para el cual no se formó, y en el cual se siente obligada a ser perfecta, y a responder siempre como, como se espera de ella, ¿no? A ajustarse a las expectativas siempre. Entonces, un poco más bien, se fue, se fue creando sola, de, de cosas que yo iba viendo, de mujeres a mi alrededor, de mujeres con las que hablo, con las que, tal vez, convivo en Twitter, o en espacios reales, ay, los benditos espacios reales, que nos quedan tan lejos ahorita, pero, pero, no es alguien en particular, sino una suma, de muchas mujeres, con las que he tratado. ¿Pink lo consideras, un libro feminista? Pues sí, es un libro que defiende, que plantea otras posibilidades, para las mujeres, y que plantea, muchas injusticias, que parece que no son de género, y que sí lo son, como el caso de, de Laura, que es la, pues la mujer con la que creció, Laura, con la que creció Susana, que es en realidad, la hija de la mujer, que cuidó a Susana desde chica, de la señora que trabajaba en su casa, ¿no? Y que es un caso, como hay muchísimos, ¿no? De, de hombres y mujeres, que no crecieron junto a su mamá, porque su mamá, estaba cuidando a otros niños, y hemos normalizado, completamente, esa situación, hemos pensado, que eso está bien, que está bien, que haya una persona, que vive en nuestra casa, hace nuestra comida, y no se sienta a comer en la mesa, porque así ha sido siempre, ¿no? Porque aquí está, aquí ha estado toda la vida, y es como de la familia, no es como de la familia, la gente de la familia, se sienta a comer, ella no se sienta a comer, entonces, tiene este vínculo con Laura, y tiene este vínculo, con la mamá de Laura, que es Blanquita, cuando, Susana tiene a su mamá, pero tiene a esa otra persona, que la cuida, y que, y que hace las labores, que no hace su mamá, porque su mamá está trabajando, entonces, hay una, hay una serie, de, de, figuras, que a mí me interesó, mostrar, que son, sí, denuncias también, hasta cierto punto, o muestras, de asuntos, que pasan también, por el género, ¿quiénes realizan las labores, de cuidado en México? Las mujeres, y, ¿cómo hace una mujer, para trabajar? Pues, consiguiendo otras mujeres, que cubran las cosas, que no está haciendo, porque tiene que ir a trabajar, ¿no? Como cuidar a sus hijos, como hacer la comida, como ir al súper, todo eso, o sea, si la mujer, no se crea, una red, de, de apoyos, pagados o no pagados, hay de todo, ¿no? O pagados económicamente, o pagados emocionalmente, se crea una red de apoyos, de otras mujeres, para poder, ir a trabajar, percibir un ingreso, y, este, y que al mismo tiempo, sus hijos tengan, y su casa, y su marido, y toda esta red, pueda, pueda tener eso, que tendría que estar haciendo ella. Entonces, sí, en ese sentido, sí, es un libro que se preocupa, por las cuestiones de género, y sí, es un libro feminista, sí, así como, como de Treintona, me costó mucho trabajo decirlo, creo que, creo que sí te diría, de Pink, a estas alturas, sí, sí es un libro feminista. ¿Qué tan feminista, te consideras, con Inés? Es muy, es una pregunta muy complicada, porque, porque hemos entendido mal el feminismo, creo, porque, en este momento, en este país, podríamos, o sea, si dices feminista, este, entonces quiere, o sea, hemos caído en la trampa, de decir, feministas son, claro, las mujeres feministas van, y queman todo, ¿no? No, este, como los hombres machistas, puede que no peguen, pero, pero, te van cerrando espacios, te dicen, claro que sí, como tú quieras, mi reina, y te van cerrando los espacios, ¿no? entonces, este, no, creo que, creo que sí, soy, sí soy feminista, en el sentido que creo que tenemos que repensar, de muchas maneras, una, una deuda de abuso, de muchísimos años, con las mujeres, y que, y que se ve de diferentes maneras, que se ve en las pequeñas violencias cotidianas, y, y domésticas, pero también, en, las mujeres cobran menos, este, las mujeres realizan labores de cuidado, que no se les pagan, como se le pagarían a un hombre, a las mujeres se les exige más, entonces, sí, sí, creo que soy feminista. ¿Crees que se puede llegar a una igualdad real, entre hombre y mujer? ¿O en el futuro? Yo creo que sí, pero, sí tendríamos, o sea, sí, son muchas etapas, este, sí creo que tenemos que ir, que lo que sigue, por, por cómo lo han llevado otras sociedades, es una especie como de hipercorrección, ¿no? Como, como si fuera un péndulo, y entonces tenemos que regresar el péndulo a jalones, hacia el otro lado, ¿no? Para, para que más o menos se pueda ir ubicando en un centro, y eso cuesta mucho trabajo, y cuesta mucho trabajo, procesarlo como sociedad, porque inmediatamente lo que sigue es esto que estamos viviendo ahora, de los hombres diciendo, claro, ahora ya no puedes ser hombre, ¿no? Claro, ahora ya no podemos hacer nada, claro, ahora ya todo lo tienen las mujeres, ¿no? Y bueno, ¿no? Como me decía un día un hombre, es que, ay ya, déjenos hacer algo a nosotros, ay sí, pobre. Entonces, creo que, creo que va a tomar muchísimo tiempo, pero, o sea, pero, justo lo que yo quise hacer con Pink, que me parece, o sea, soy consciente, que es un poco tramposo, pero, pero aún así lo hice, que es una especie como de, como de diorama, como de casita de muñecas, de, ay, así, así es como funcionan las familias felices, ¿no? O sea, sí di una serie de soluciones, a mí me parecen soluciones, y que sé que son, pues, tal vez fáciles, ¿no? Tal vez como muy, muy inmediatas, ah sí, entonces ya se dio cuenta de cómo son las cosas, y entonces ya vive muy felices, pero, pero bueno, también quería darles, siempre quiero darles a mis personajes, alguna salida, y siempre quiero que les vaya bien a todos, me caen bien, pero, pero también creo que sí se puede, o sea, creo que sí hay que tener muchas conversaciones muy pequeñas, o sea, sí creo que estamos en un momento en el que lo único que nos puede ir ayudando a sanar, es las pequeñas conversaciones, y las pequeñas, este, los pequeños encuentros que podamos tener, ¿no? O sea, nada va a arreglarse, ni en Palacio Nacional, ni en las urnas, ni en los grandes movimientos, todo va a tener que ser, a partir de pequeños movimientos, de, de dos personas, de dos personas que viven en la misma casa, y que tal vez a estas alturas de la pandemia ya se odian, de dos personas que viven en el mismo edificio, que viven en la misma calle, que se ven todo el tiempo, y también hay que encontrar lugares donde vernos, una vez que terminemos esto, también tenemos que pensar, ahorita estamos en, en, encerrados en pandemia, pero en general, la Ciudad de México no ofrece espacios para que nos encontremos con el otro, y mucho menos si el otro es alguien que no se parece a nosotros, si es alguien cuya condición social, económica, política, intelectual no es similar a la nuestra, la Ciudad de México nos ha permitido, y eso, hay un momento, hay una escena en la que Susana entra a un restaurante y le dicen, sí, siéntese, siéntese aquí, en la terraza, y dice, la terraza es la banqueta, y a dos metros hay una señora, sentada en la calle vendiendo muñecas, ¿cómo me voy a sentar ahí? Que es algo que yo siempre he pensado, o sea, ¿por qué voy a querer, o sea, ¿por qué me voy a querer sentar a poner de manifiesto mi desigualdad? ¿No? A poner de manifiesto mi privilegio. Entonces, ir encontrando espacios que las verdaderas democracias liberales las encuentran en las bibliotecas, en los parques, en los jardines, en los espacios comunes, partiendo del punto desde todos, y es para todos, no importa de dónde vengas, ni cómo te apellides, esos espacios los tenemos que ir construyendo, porque no se nos van a dar, es mucho más fácil tener un país dividido y peleado, y al cual le puedas decir, tú los buenos, tú los malos, y se callan todos, ¿no? Es mucho más interesante como ciudadanos ir construyendo e ir encontrando, y ir exigiendo esos espacios comunes. Entonces, ya no sé cuál era tu pregunta, pero ya te digo, está muy larga. ¿En qué etapa de tu vida escribes este libro Pink? En una etapa muy militante, muy militante pensando en este país, no puedes seguir así, digamos, el hecho de que yo haya decidido construir la novela, centrándome en una elección que nos dividió tanto, y que nos enfrentó tanto, o sea, vamos, no culpo la elección, creo que lo que hizo justamente fue como subirle el fuego a una olla que ya estaba caliente. Entonces, lo que empezó a pasar es que surgen todas las broncas y todas las desigualdades, y surgen siglos de agravios. Entonces, yo escribo en un momento en el que mi grito de alarma es, no nos vamos a sentar, bonita clase media mexicana, vamos a seguir llorando que se fue Don Porfirio, y no nos vamos a sentar a decir que hicimos mal, que tuvimos este voto de venganza. O sea, y no lo he logrado, o sea, yo voy por la vida pegando de gritos, y así como Susana se pelea, me ha peleado, o sea, cuando me escriben mis familiares y me dicen, ay, cómo me divertí, me gustó tu libro, digo, bueno, pero sí hemos tenido esta misma conversación millones de veces. Pero sí escribo en un momento en el que digo a alguien, o sea, por lo menos si viene de alguien igual de blanco y privilegiado que ellos, tal vez algo pueda pasar. Pero no es que yo quiera explicarle nada a nadie, era que a mí me interesaba contar esa historia, y que finalmente me divertí mucho contándola y pensándola, y creo que ahí hay cosas que a mí me interesan, y que a mí me llaman la atención de la clase media mexicana, y probablemente me imagino que alguien más también, ¿no? ¿Percibes la vida más cruda que Esperanza Adora? Bueno, es un momento un poco salvaje de la humanidad, pero depende del momento. en general, este, así como, como, hay mensajes de, este, lo perdimos todo y el país va a perecer para siempre, pues creo que llevamos oyendo, quienes nacimos a finales de los 70, llevamos oyendo eso desde que nacimos, o sea, nacimos con todas las crisis, y luego llegaron más crisis, y luego llegó el error de diciembre, y luego Salinas, y luego, bueno, antes Salinas, y luego el error de diciembre, y antes los apatistas, o sea, ha sido una crisis perpetua. En ese sentido, creo que, pues a mí sí me parece interesante, y emocionante pensar, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay muchas cosas que reconstruir, nuestra industria editorial, pues no va a salir bien de la pandemia, no estaba bien, no va a salir bien de la pandemia, pues habrá que ver qué hacemos, habrá que ver qué hacemos con un país sin, sin, sin infraestructura cultural, un país que tenía una infraestructura cultural malona, y que decidió, a partir de 2018, que, que a ver cómo hacíamos los creadores para, para sobrevivir, porque no se iban a preocupar por nosotros. Entonces, habrá que ir encontrando maneras de, de oponerse, habrá que ir formando una oposición, que sirva de algo, no, no, no lo que ahora se conoce como oposición. Y creo que esa parte es interesante, creo que hay ejemplos en el mundo, que dicen, es cosa de ir, casa por casa, y barrio por barrio, y se pueden conseguir cosas, pero, pero no, en Twitter y, y todos gritándole, a los mismos tres que ya, que ya están convencidos, no se va a lograr nada. Pero sí, hay esperanzadora, creo. ¿Qué fragmento te costó más trabajo escribir, de este libro, Ping? Y muchas vueltas, muchas vueltas, hubo un momento, siempre hay un momento, no sé por qué, últimamente, en mis dos últimas novelas, bueno, claro, las otras dos son de niños, es más complicado, pero, pero en mis, en dos de mis novelas, siempre he querido, como, meter escenas de interrupción de embarazo, no sé por qué, siempre pienso que daría lugar a una conversación interesante, y de hecho, hay, con Susana, hay un momento, hubo un momento en el que pensé, bueno, pues tal vez sería interesante que interrumpiera un embarazo, y su, su cuñado, el padre Juan, que es sacerdote, combativo, pero sacerdote, este, le escribe toda una carta, este, y tienen, como un momento ahí, pero, y ese, fui, vine, lo escribí, luego, o sea, lo metí, luego lo saqué, luego lo meté, luego lo sacaré, y no, pero al final me costó, como pensar para dónde, yo había, desde el principio, para, no voy a decir mucho para no, para no contar nada más, pero, pero sí, desde el principio, la, hay, el, la figura esta simbólica, el monstruo simbólico de la camioneta de Susana, que siempre está dando lata, y entonces, como que quería que pasara algo con eso, y ahí, bueno, pues ahí se fue, pero, pero no, creo que fue, fue complicado, fue complicada la voz, este, no sabía bien a bien desde dónde quería contar, hasta que, hasta que me, hasta que decidí, tomar las preguntas de los hijos de Susana, que son unos gemelos de tres años, un niño y una niña, tomar preguntas de ellos para que desataran una serie de reflexiones en tercera persona de Susana, porque, pues sí, Susana como buena mujer obsesiva siempre tiene una voz interna que va, que la va regañando sobre todo, ¿no? y que va peleándose con el mundo, y que va diciendo las cosas que Susana no se atreve a decir, pero que siempre están en su cabeza, este, y, y sí, este, de pronto sí fue muy, muy liberador para mí poder tener esa tercera persona, desatada por las preguntas de los gemelos, que me permitiera ir soltando información, y, y avanzando la trama para donde yo la quería llevar, como que estaba muy atorada con la voz. ¿Por qué dices que es tu novela más larga? Pues es la que más me ha, me ha tomado tiempo, Coco no me tomó tanto tiempo, Treintona fue muy rápida, y Treintón también, o sea, bueno, esos son ensayos, pero, pero sí tomó mucho tiempo acomodarme con, con ella, tal vez Rebel Doll me tomó, pero no creo que tanto tiempo, o sea, sí me tardé mucho, sí, además es que, como que iba, iban pasando muchas cosas en mi vida, y entonces, yo sabía que tenía que, que entregar esa novela algún día, pero, y ya la habían contratado, ya había, tenía tiempos de entrega desde quién sabe cuándo, pero no acababa de entender qué era lo que yo quería hacer con esa novela, y, y cuando entendí, eso es lo que yo quiero decir, y esta es, esto es lo que yo quiero que se vea en esa novela, ya, como que ya la pude soltar. ¿Qué narrativas se están creando a raíz de la pandemia? No tengo muy claro, este, yo no podría decir que esta es una novela de pandemia, ha sido muy interesante ver lo que se ha producido, por ejemplo, de televisión dentro de la pandemia, o sea, se han producido, muchos, muchas propuestas, pues, de encierro, y, o sea, y más, más que de encierro, como de, 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 va a ser interesante, yo creo que, o sea, los, los escritores estamos acostumbrados a estar metidos en un lugar trabajando, a que nuestro, no es, o sea, no, no, no es que nos pasa que hay extraño la vida de oficina, ¿no? Pues, a menos de que seas, pues, no sé, Kafka, no tienes vida de oficina, o, no sé, funcionario, o Juan Rulfo, ¿no? Pero, en general, los escritores no tenemos vida de oficina, eh, y entonces, esa parte no, pero sí la parte de ir creando, hay, hay una serie de obras de teatro, ahorita pienso en una con, que hicieron Joaquín Cosío, no me voy a acordar quién más, pero era, se llamaba así como Dos Pájaros, o Los Pájaros, algo, y que era, sucedía en el teatro de la ciudad, y sí, la, la propuesta eran dos hombres que viven, cada uno en su, en su departamento, y cómo van sobrellevando la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que, lo que va a ir sucediendo, va, va a haber una serie de reflexiones sobre cómo se vive la, esta, esta vida, encerrado, ¿no? O sea, los escritores sí estamos acostumbrados a estar metidos escribiendo, pero estamos acostumbrados también a salir, a conversar, a que, a que nuestras vidas suceden con otros ritmos, y con otras libertades que no tienen quienes viven en una oficina de, de nueve a cinco, ¿no? entonces sí, creo que, creo que también es muy interesante ver lo que sucede con los escritores en Twitter, o en los diferentes espacios, con, pues que pueden prestarse a la narrativa, que son más, que son más libres que lo que da la vida editorial, a mí me encanta, por ejemplo, seguir a Margo Glantz, que siempre está como en su, en su propio soliloquio, este, como respondiéndose preguntas distintas, ¿no? Creo que las narrativas de pandemia van a ser, pues, o muy profundas, o muy desesperanzadas, o las dos, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver qué sale, no sé tampoco qué salga, porque tampoco es que las cosas den para mucha creatividad, si de pronto ya no quieres saber nada. En tu caso, ¿en qué te ha favorecido la pandemia? Bueno, a mí, este, pues, he tenido mucho trabajo, o sea, traducciones, este, cosas por encargo, y demás, y tengo, sí, varios proyectos, creo que me ha favorecido, pues, he visto muchísimas series, y a mí eso siempre me ayuda, pues, siempre estás viendo, no es feo decirlo así, pero, uno siempre está viendo, a ver, qué se roba, o cómo están resolviendo las cosas los otros, ¿no? y eso siempre, siempre viene bien, la reflexión sobre, sobre el trabajo de los demás. Pero, sí, tengo, salgo, espero salir de la pandemia, con, o sea, digamos, salgo de la pandemia pensando en ya vamos de salida, espero que así sea, este, con una serie de proyectos, con una serie de proyectos, con una serie de proyectos, y creo que, más que la pandemia, Pink me deja con, o sea, Pink la saqué yo con, con muchísimo miedo de pensar, qué difícil es en este país decir lo que uno opina, ¿no? Y lo que uno piensa, en este momento es muy difícil decir, esto es lo que yo pienso, y creo que, en esto, nos estamos equivocando, y esto podríamos hacerlo mejor. Y salgo mucho más, tranquila en ese sentido de decir, pues ya, pues ya, pues voy a empezar a decir todo lo que se me ocurra, pues, total. ¿Qué proyectos tienes actualmente? Ya ves, voy a tener que empezar a inventarte cosas, y luego las voy a tener que escribir. No, tengo, tengo un proyecto sobre, yo creo que sobre violencia familiar, que no querría, pero creo que sí es interesante explorarla. Esas violencias que nadie reconoce como violencias, más que quién, más que los que las vivieron. Creo que por ahí. Y, pues, creo que va a haber que empezar a, a trabajar asuntos, más por, o sea, creo que va a haber que replantearse el mundo editorial, va a ser, va a ser muy difícil, este, creo que las editoriales salen muy lastimadas de este proceso. Creo que, de toda la cadena de libro, a las librerías no les fue bien, ¿no? Creo que Amazon, son, en toda su, en, en toda su vileza, porque Amazon es profundamente vil, me lo parece, en toda su vileza, ha, ha arrasado con las, con las librerías. pero las editoriales se lo están viendo particularmente difícil, entonces, creo que va a haber que hacer un esfuerzo muy, muy consciente, muy colectivo, de, de rescatar las industrias culturales, y las diferentes partes de las industrias culturales, ¿no? El teatro, bueno, está lastimadísimo. Muchísimas gracias, Juan Inés, una vez más. No, pues, gracias a ti, gracias a ti, como siempre, cuídate mucho. No, todo va, todo va bien, todos, todos los tuyos bien, y así. Gracias.